Presenta Alimentos Las Acacias Para su línea de pastas al huevo Las Acacias Tu vida más rica y más fácil Está como mojado Estás mojadita Las medias son baratas Estas son de los techitos de Fernández Cresco Bueno, si son de los techitos de Fernández Cresco Fernández Cresco Un lapsus le pasa a cualquiera Si son de los techitos de Fernández Cresco Fernández Cresco Fernández Cresco Fernández Cresco Un hombre que no le teme ni encarnar a un jaque árabe Un jaque árabe Bueno, con ciertas características Un jaque árabe es un partido de ajedrez Pero tampoco me iba a hacer un jaque árabe Tampoco, yo hago lo que sé ¿Un jaque? ¿Cuál fue? Y hago el jaque, el jaque y el jaque de gea Muy bien, muy bien Me tenía que mandar algo Va a ser el operativo policial No está claro, pero algo va a haber desde acá Hacia ese departamento Hacia ese departamento ¿Qué pasó? No, en un estudio de televisión, por ejemplo El celular no puede estar encendido Otra cuestión, viste Que hay que apagar los teléfonos Porque así no salimos en... Yo quiero salir en Benita TV Ahí Capaz que sea que importante Exactamente, sí Estoy al día con las deudas Pero mi voz se metió en un lugar donde yo no he vivido nunca Sí, sí, yo me acuerdo Claro Y yo no he vivido nunca Y entonces, digo yo Digo yo ¿Cómo puede ser Que mi voz... Sí, permiso ¿Tenés agua? Sí, ya acabo de pedir justamente eso Digo yo Al cagüete, al cagüete, eh ¿Dónde jamás? A ver, tú vas a la presa No, en medio de una relación contractual Que vincula a una institución y a un deportista profesional Con derechos y obligaciones de las dos partes Con derechos y obligaciones de las dos partes ¿Tienes hijos, María? Una hija de 41 años Bueno, y con tu hija, por lo que veo, a veces hay dificultades Hace mucho que estoy distanciada Se hace distanción por la pareja ¿Cuánto hace? Y hace como 6 años Viste, te queda un año nada más, un año y poco y ya está Tendríamos que hacerle la carta a tu hija también Para ver la relación de ella Se debe separar del fulano ¿Y si no, Lucho? Hablamos con él Existen los accidentes todavía Ay, no, te ahogalo Ay, al sicario Quiere matar a tu yerno Qué horrible, qué horrible Se ve que no le diste la mejor ración balanceada para quinos deportivos No, está comiendo Que es elaborada por Intor Por pedidos al 22.84 A vos no te di Al cotrillo, sí A vos no te di Si sabes pedir, te la van a dar Y te va a gustar A vos no te di Hoy no viniste de media Hoy no viniste de media A ver si te cortas el tiempo Qué gracioso, qué gracioso que vino hoy Antonín Si hay alguien que venda mordazas y quiera conmigo Nosotros somos muy agradecidos por el don Antonín Nos vamos a la pausa y ya lo mismo Muy bien, van a cantar un hermoso tema Todos los temas son lindos Todos, todas las versiones de los temas son preciosas Y si yo lo tengo que decir porque a todos les digo que son lindos Faltan, amor gitano Atento Perdón Paren la rotativa No tiene clave la nuestra Está bien, muy bien Porque un tema con el tema Fue un cambio Lo mandaron tarde Y por eso nos estuvo tiempo de ponerle el pam 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 Pero no importa Vamos de vuelta Y ahí en la salita Mientras esperaba Me encontré por ese señor Que quiere decir ¿Qué quiere pedir usted? ¿A dónde quiere ir? A dos por noche No, yo no lo voy a llevar porque a mí no me gustaría el programa ni nada de eso No me gusta Lo voy a ver a usted Usted tiene muchas cosas para contar Usted viene pidiendo hace años que quiere ir a dos por noche ¿Pero qué quiere hacer, Casio? Vamos a ver si me lleva ¿Qué quiere hacer? Preguntaría a Casio No, quiere estar cerca de Norma y Mimi Quiere estar ahí en el sofá ¿Pero va a actuar, va a hablar? Él quiere creer un café con canela Y para tomar lo único que se me fue Muy bien Él quiere creer un café con canela Y para tomar lo único que se me fue Muy bien Se me fue Lleva todo lo de él Va con todo Y este Oh no Quiere estar ahí Pero para cerrar este bloque Porque todo eso viene después Ahora Lo mejor y lo peor De la semana Ahora lo que vamos a ver es Vete, pibes, un idiota Ahora lo mejor y lo peor De la semana Ahora lo que vamos a ver es el informe que preparamos Para festejar las 500 emisiones ¡Ay, bendita TV! De punto penal ¡Ay, bendita TV! 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 ¿No te vas a ver? 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 Perdón, gracias chicos Un aplauso ¡Ay, bendita TV! Vean los detalles, ¿eh? ¿Cómo lo monto? ¡Ay, su hijo de puta! No te podés subir a la camita No, no quiero hacerlo vos ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! Pero es un búfalo, no un toro Eso es verdad ¡Ah, ah, ah! ¿Ves, Francis? Sí, Francis No le des bola vos Soy el conductor del programa ¡Quiero mi asisten! Bueno, vamos a la tanda Y ya viene la concha a la mano ¡Vamos! ¡Tira, la tira! Vamos a la tanda Y ya viene la concha a la mano ¡Vamos, vamos! ¡Tira, la tira! ¡Ay, ay, ay! ¡Me está entrando! ¡Me está entrando! ¡Opa! ¡Quedó rarísimo! A mí me quedaron dudas y entró en Tegra ¡Ay, ay, ay! ¡Me está entrando! ¡Me está entrando! Y es fantástico cuando dicen ¡Me entra, me entra! ¡Quedó rarísimo! ¡Quedó rarísimo! ¡Quedó rarísimo! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Carlito! ¡Vamos! ¡Vamos con Gilda! No, no, decía que, claro la energía de Gilda ¡A la tanda! ¡Suscríbete!